Buenas tardes, bien, mi presentación trata un poco de comentarles acerca de los proyectos en los que hemos trabajado para aprovechar residuos del cultivo de la platanera. Esta es una de nuestras líneas de investigación en los últimos, bueno, realmente empezamos en el año 2005, aunque fue en el 2008 cuando a raíz de un proyecto europeo ya empezamos a dar un salto de calidad importante en lo que es la investigación en esta área. Básicamente dentro de lo que es el cultivo de la platanera en Canarias, todo el mundo en Canarias sabe la importancia que tiene este cultivo, concretamente según datos de Asprocan en el año 2015 estamos hablando de cerca de 400.000 toneladas de producción de plátanos, lo cual es una cifra bastante significativa, incluso fue un año donde hubo un aumento con respecto a años anteriores. Nosotros en principio lo que aprovechamos es la fibra que viene de lo que sería el pseudotallo de la platanera, lo que a mí la llamamos rolo y en otras islas también se llama badana lo que sería la propia hoja de ese pseudotallo, que como ven en esa figura a la derecha son como hojas concéntricas que nosotros separamos de alguna forma y de la parte exterior de lo que es la hoja se extrae lo que es la fibra. Justamente ese es uno de los temas técnicos que inicialmente tuvimos que resolver porque existen muchos procedimientos manuales, incluso algunas pequeñas maquinarias en algunas partes del mundo para otras plantas similares a esta, pero extraer la fibra, digamos, limpia y con calidad no es un tema tan sencillo de hacer. Y en ese sentido nosotros desarrollamos una serie de proyectos que son los que voy a comentar básicamente ahora. Decir que la fibra de platanera, que es un poco lo que aparece en la figura de la derecha, está constituida principalmente por celulosa, que es el principal valor de ese material y luego tiene también en menor medida hemicelulosa y también lignina, que en algunos casos incluso tenemos que extraer para darle la calidad adecuada según el uso que le vamos a dar. En este sentido decir que la fibra de platanera está considerada dentro de la gama alta de fibras naturales, o sea, estaría un poco incluso por encima que el lino o incluso que la fibra de abacá, que es una de las también consideradas de alta gama. El abacá es una fibra bastante similar a la platanera en alguna medida porque son plantas bastante parecidas y por eso era el valor que tiene esta fibra. De hecho, a nivel tradicional en Canarias, el uso de la balana, de lo que sería el propio residuo de la planta, siempre ha tenido muchos usos tradicionales, incluso para temas de artesanía, hasta para hacer sogas pequeñas en cuerdas, de una forma muy rudimentaria, pero hasta cierto punto eran bastante útiles. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar un poco con este material íbamos un poco orientados a la fabricación de materiales compuestos, que la idea era sustituir fibra de vidrio por fibra natural, dado que en Europa las nuevas directivas tendían a prohibir o a limitar al menos el uso de la fibra de vidrio como material de refuerzo. O sea, la idea básicamente es coger un plástico y en vez de reforzarlo con fibra de vidrio para darle resistencia mecánica, era sustituirlos por fibras naturales. En este sentido, nuestro primer proyecto fue un proyecto del séptimo programa Marco, que empezamos en el año 2009, junto con otros 11 socios europeos, donde teníamos varias partes. La primera era, de alguna forma, automatizar el proceso de extracción de fibra. Se desarrolló una maquinaria, una tecnología, para extraer esa fibra de la planta. Luego, con esas fibras, se le hace una serie de tratamientos posteriores, con vistas a fabricar un material que, mezclado con plástico, daba lo que llamamos compounding, un material procesable, ¿no? Procesable en diferentes procesos. Concretamente, dentro del proyecto, uno de los productos demostradores que se hicieron, es el que aparece en la figura, es un pilar interior de un Renault Megane. Este fue fabricado en una empresa en Burgos, que es una empresa multinacional española, que trabaja para las empresas más importantes del sector del automóvil en Europa. Y justamente, esa pieza inyectada, que vemos ahí en la parte derecha de la figura, fue ensayada, fue testeada, con todos los, digamos, estándares que requiere la industria del automóvil. Y, curiosamente, es una de las fibras naturales que pasó todos los test, que concretamente con otras fibras naturales, no era posible que pasaran todos los test. Entonces, concretamente hubo uno, que es el test de olor, porque hay una norma muy estricta en el sector del automóvil, que es el olor cuando tú entras en un vehículo, ¿no? O sea, hay una cosa muy estricta que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, las fibras naturales, un problema que tienen, es justamente el olor, ¿no? O sea, cuando se procesan, en este caso es un proceso por inyección, que aumentamos la temperatura de forma considerable, ese olor, digamos, no se puede producir, ¿no? Pues, justamente, la fibra de platanera fue la única fibra que nos comentó la empresa que ha pasado ese test de olor, cosa que el sisal o el lino u otras fibras de ese tipo, pues, no han conseguido pasar, ¿no? El siguiente proyecto, donde también trabajamos con fibra de platanera, fue un proyecto que hicimos, un proyecto también financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que hicimos con una empresa de fabricación de celulosa, celulosa de Levante, donde la idea es, en este caso, aprovechar la fibra platanera para fabricar celulosa, pasta de celulosa, pero no es una pasta de celulosa para fabricar papel convencional, sino para fabricar un tipo de productos especiales, en donde la calidad de la celulosa tiene que ser con unas características muy determinadas. Concretamente, en este caso, esa pasta de celulosa, luego se utiliza para fabricar, por ejemplo, bolsas de té, ¿vale? Que es una celulosa, yo digo, de unas características especiales, donde la calidad de la celulosa que se obtiene, por ejemplo, la madera, no llega al estándar requerido para las bolsas de té, ¿no? También ese tipo de pasta celulosa se utiliza para componentes electrónicos, para el papel que aparece en ciertos componentes electrónicos, en otras palabras, que es una pasta muy específica, y de ahí el alto valor añadido que en este proyecto se consigue dar a la fibra, muy superior a otro tipo de aplicaciones como el que vimos anteriormente, ¿no? En este proyecto dimos un salto cualitativo incluso y cuantitativo en la tecnología de extracción de fibra, y de hecho fabricamos una planta piloto completa desde lo que es el inicio de introducir la hoja en la máquina hasta la extracción completa y limpia de la fibra. Otro proyecto también que hicimos justamente con la misma empresa, este en este caso es un proyecto de IberoEca, es un proyecto donde intentamos aplicar la tecnología que habíamos desarrollado en el proyecto anterior justamente en Costa Rica. En este caso trabajamos con una planta muy parecida a la platanera, que es el abacá, y de hecho ahí ven figuras de la plantación donde hicimos los testeos de nuestra tecnología, también para fabricar, o el objetivo de fabricar pasta de celulosa, ¿no? Realmente los ensayos fueron muy bien y la tecnología que se había desarrollado para la platanera comprobamos que era perfectamente extrapolable para la fibra de abacá. El abacá, a diferencia de la platanera, es una planta que no produce frutos, o sea, no produce plátanos, pero que en países como Filipinas, Costa Rica, Ecuador, India, es una plantación muy, muy común, ¿no? Otro proyecto también muy novedoso, interesante, que todavía estamos en marcha, o sea, concluiremos a principios del próximo año, es un proyecto donde hemos ido un poco más allá, o sea, hemos sido capaces, y eso realmente es la primera vez que se consigue con la fibra platanera, hemos conseguido fabricar tejido, porque hasta ese momento el material compuesto que habíamos desarrollado con plástico era con fibra corta, pero no en forma de tejido. En este caso ya hemos sido capaces de fabricar hilo, lo cual es un reto, porque no es fácil fabricar hilo con cualquier tipo de fibra, en este caso ya hemos fabricado hilo con la fibra de platanera, y vemos las primeras bobinas que se fabricaron con ese tipo de fibra, y la idea es fabricar luego tejidos, o sea, tejerlo, y hacer un tejido técnico para materiales compuestos. En este caso, para el sector del automóvil, por ejemplo, en la puerta del lateral de un coche, es un material compuesto por plástico, y luego sobre tejido, o sea, bien inyección sobre tejido, o mediante moldeo por compresión. Y realmente es un reto importante a nivel tecnológico con este tipo de material, lo cual representa una novedad en sí mismo. Y ya, por último, y termino, simplemente un proyecto que justamente nos acaban de aprobar, es un proyecto live, europeo live, junto con otros socios europeos, donde hemos querido incluso ir más allá, y donde lo que hasta ahora es el residuo del residuo, que es la pulpa, en que se obtiene cuando extraemos la fibra platanera, pues la idea es también aprovechar esa pulpa que se extrae, o que se obtiene cuando extraemos la fibra platanera. Con lo cual, con la fibra platanera en este proyecto, desarrollamos materiales compuestos, que es un poco una evolución de lo que hemos hecho hasta ahora, y con la pulpa, la idea es en fabricar piensos, o es una parte como componente, piensos para acuicultura, para peces. O sea, la idea es que ahora somos capaces de fabricar incluso piensos para alimentar peces de acuicultura. Con lo cual, incluso cerramos también todo el círculo completo, lo que sería la economía circular en este caso, aprovechando incluso el residuo que se produce para fabricar, ya digo, la propia fibra. Se van a fabricar productos demostradores, uno de los cuales, curiosamente, también redundan las propias plantaciones de platanera, porque las bolsas que recubren los plátanos, que todo el mundo que conoce el sector las ha visto, para proteger lo que es el plátano del sol, pues también se van a fabricar con los productos que se desarrollan en el propio proyecto. Eso es un poco lo que quería comentarles. Gracias. Gracias.